La Corporación de Amor al Niño, Cariño y Creciendo con Cariño IPS se habilitaron una línea de acompañamiento preventivo para niños y adolescentes de todo el departamento en esta cuarentena. Si usted es un niño o adolescente y tiene miedo, alguien le está haciendo daño, se siente triste, tranquilo, hay una línea donde lo pueden ayudar. A esta línea puede comunicarse los niños, adolescentes, que se sientan solos, que se sientan tristes, que no entiendan qué está pasando, que están siendo maltratados, que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia, violencia sexual. Padres de familia y cuidadores también pueden utilizarla. Que requieran un acompañamiento, una orientación en todo este proceso de convivencia familiar que se presenta con dificultades posiblemente en el proceso de cuarentena. Así funciona la línea de acompañamiento preventivo. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, sin costo, y pueden comunicarse a través de las líneas 604-3627 o 322-650-0588. Las líneas son atendidas por psicólogos y trabajadores sociales de forma gratuita.